En información acerca de comprar el fertilizante para los agricultores del país, es prioridad para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, cuatro empresas presentaron sus ofertas para la compra de cuatro lotes de fertilizantes. Lúdico Osorio, representante de FONADES, informó que elegirán la mejor oferta y la anunciarán en los próximos días para que el abono químico pueda ser distribuido a los campesinos a más tardar en el mes de marzo. Con el objetivo de beneficiar a 18.000 habitantes, la Asociación para la Formación del Municipio de San Jorge solicitó a diputados del Congreso de la República que se apruebe la iniciativa de ley que dispone creación del municipio en el departamento de Zacapa. La iniciativa es impulsada por el Ejecutivo para que se puedan nombrar autoridades municipales en el lugar y se mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. El experto en temas de liderazgo John Maxwell se reunió con el presidente Otto Férez Bolivia para transmitir los valores que mueven el desarrollo personal y las siete esferas de influencia después de una semana de estadía en nuestro país donde el conferencista ha tenido acercamientos con diferentes sectores. Maxwell sorprendió este día cuando anunció que en junio próximo realizará una caminata con la participación de miles de personas que harán el recorrido desde Atlanta, Georgia hasta la capital guatemalteca. Esto para hacer el lanzamiento oficial del programa de transformación de liderazgo que ha formado alrededor de 6 millones de líderes en 165 países. Y le compartimos acerca de cómo queríamos acompañarlo a él, a sus líderes, a la gente para desarrollar líderes. Me siento privilegiado de haber podido fundar la organización de capacitación en liderazgo más grande del mundo. En Buen Noticias, el edificio de la Biblioteca Nacional declarado Patrimonio Cultural poco a poco se deteriora debido a la inconsciencia de muchos guatemaltecos. La estructura del edificio donde se ubica la biblioteca y el Archivo General de Centroamérica está resintiendo los efectos de la cantidad de personas que utilizan sus paredes como inodoro. Se causa no solo un mal espectáculo sino que se daña el edificio. Es un edificio tan importante para la población guatemalteca puesto que aquí se resguarda su patrimonio documental su memoria histórica y es una lástima que tengamos que tener este elemento tan desagradable del olor en nuestras instalaciones especialmente en épocas de verano que hay más calor. En este archivo permanecen unos 21 mil documentos históricos de Guatemala sin embargo por este fenómeno se ha alejado los visitantes porque cuando sube la temperatura el mal olor es insoportable en el interior de sus pasillos. Las personas que circulan por el lugar se manifestaron al respecto se quejan de malos olores y espectáculos desagradables. Las paredes de la Biblioteca Nacional están convertidas en un verdadero sanitario por personas que utilizan el lugar ubicado entre la séptima calle entre cuarta y quinta avenida de la zona 1 para hacer sus necesidades fisiológicas. Ello genera malestar en la población que circula por esa calle no solo por el espectáculo sino por el mal olor que producen los residuos. Las imágenes no dan lugar a dudas. Si no ve a usted estas dos personas conscientes de que se les está grabando deciden hacerlo como un desafío. A veces va uno y realmente es horrible es horrible uno como mujer primero ver ese espectáculo y segundo los malos olores fíjate cuando calienta el sol. Yo casi no camino por aquí pero hoy vine y pasé por acá y no se aguanta, ¿verdad? Nosotros pasamos todos los días por la mañana aquí y hay que evadir estas cuadras ya que el mal olor siempre se extiende con el sol. La verdad que es un lugar transitable y todas las personas niños, mujeres y de todo caminamos por aquí y se ve mal eso malos olores. Puede ser la cultura o la educación lo cierto es que transitar por este sector resulta insoportable principalmente en horas de la tarde cuando el calor es más fuerte y el olor se incrementa. Juan Carlos Rodríguez y don Alurizar T13 Noticias compromiso más allá de la información. Esperamos que estas malas personas pues cambien de actitud y tomen conciencia pero de las cosas agradables de las que podemos hablar el día de hoy una voz que ustedes escuchan diariamente en Radio Sonora toma cuerpo y se convierte en alguien más y muy importante dentro de la realización de T13 Noticias. Hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera Heidi Milgar. Buenas noches Heidi. Así es Carlos muchísimas gracias por esta bienvenida y a todos los televidentes de T13 Noticias compromiso más allá de la información estaremos pues sí informándoles de la salud en este nuevo segmento Salud es Vida. Esta noche les informamos respecto de la enfermedad VIH-Sida y por supuesto también contamos pues con el testimonio de un paciente que vive con esta enfermedad veamos Salud es Vida El virus de la inmunodeficiencia humana VIH infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento El VIH es el virus y el Sida ya es el síndrome o sea es el conjunto de enfermedades que provocan los síntomas que ya nos dice que la persona ha sufrido un desgaste en sus defensas Se calcula que cada año unos 2.5 millones de personas contraen la enfermedad Se volvió letal o que hace daño al hombre más o menos en los años 80 y es una infección silenciosa que puede tardar 15 años incluso sin que la persona tenga síntomas entonces toda persona que haya tenido una relación sexogenital sin protección debiera hacerse la prueba El tratamiento con antirretrovirales puede hacer más lenta la evolución al disminuir la carga del virus Puedo vivir como cualquier otro ¿verdad? ser útil trabajar normalmente Si usted se entera de que está infectado por el virus puede tomar medidas antes de que aparezcan los síntomas para recibir tratamiento asistencia y apoyo Empecé como a sentirme mal emocionalmente porque tenía un diagnóstico del cual yo no sabía de qué se trataba ¿verdad? Yo sabía en ese momento que me iba a morir que me iba a morir Si el resultado es positivo y está infectado puede tomar precauciones para evitar la transmisión del VIH a otras personas Lo importante es buscar la información necesaria ¿verdad? Si van a tener una relación sexogenital pues que usen condón No hay cura para la infección por el VIH Cada vez más personas infectadas por el VIH pueden permanecer en buenas condiciones y ser productivas por periodos prolongados Creo que antes no tenía una razón para vivir Ahora sí la tengo y quiero estar bien ¿verdad? Ahora sé qué es lo que quiero en la vida y sé para a dónde quiero ir y cómo quiero caminar Me enfermé en cierto momento fui al seguro social y la doctora que me atendió me preguntó si yo padecía alguna enfermedad y le dije que me acaban de hacer una prueba que era positiva y que trabajaba en el restaurante entonces me dijo que le contaran en qué restaurante trabajaba para no ir a comer Bueno, Félix es un ejemplo de vida es un ejemplo para que todos ustedes tengan esa prevención esa precaución todos tenemos y debemos cuidar de nuestra salud En el próximo Salud es Vida contaremos con la presencia del doctor Hugo Roberto Arriaga quien nos comentará acerca de la disfunción eréctil un tema de pareja no solo del hombre señoras así que conoceremos más de salud en este nuevo segmento de T13 Noticias compromiso más allá de la información Salud es Vida